¡Epa! Me voy pa' Barranquilla, me voy a enmaicenar Me voy para Curran pa' gozar el carnaval Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Siempre que juega el Junior yo me pongo a tomar Pero bebo los cuatro días del carnaval Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Quique Pérez, Iray del Coronado en Barranquilla Rosa y Nancy Vega Jejeje, Eva Floris Mejía y la linda Maciel Marcela, Curranberita Ricardo Amador y Roy Mancárdenas Curranberito, 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 Curranberito Curranberito, Curranberito llego el carnaval A estercita porero yo le voy a cantar Con viva Barranquilla y a mi Valle de un par Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Santa Marta Marta Santa Marta me quiere, Cartagena también La gente de Riguacha también quiere a Miguel Curranberito, Curranberito, Curranberito llego el carnaval Iván Betancur y Antonio Colasco Pitre como los quiero Encho Díaz y Armando José el champion La gente por aquí, la gente por allá Todo el mundo brincando que estamos en carnaval Recocha Miren que sabrosura a la que voy a cantar Calata está tocando porque ahora es carnaval Para la linda Cristi Fernández Y en el pingo ñate Fabio José Ortiz Gospino ¡Vamos! 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 ¡Vamos!